La paz y el corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro Si él se está Me ha robado La virtud de la alma Tu vida ha robado La paz y el corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cestar Saludos para Rigo Ruiz Saludos para Rigo Ruiz Sagaripa ¿Para quién? Rigo Ruiz Rigo Ruiz para Sagaripa Sagaripa Andá compadre Saludos para Rigo Ruiz Es que... Chale! Chale! ¡Gracias! ¡Sobre todo! este me parece me me pareciera donde dijeron a Oscar Oscar ya lo cargó la chingada ese hombre está muerto Rigo Oscar ya está muerto ese hombre ya se lo cargó la chingada no lo veas está ganando mañana nos vamos a manejar nos vamos a manejar media hora aquí es mi cara y agarra y agarra